¿Qué tal mi gente? Les saludo a su amigo Alfredo Ríos, el Commander, en un episodio más, uno más, del diario del Commander. Bueno, en esta ocasión me agarraron aquí, estaba dándole poquita tierra a las palmeras, porque le vamos a echar fertilizante. Aprovecho este tiempo porque llueve mucho, entonces les favorece. Que por cierto, en este momento va llegando mi compa Pilotito, no sé si les había dicho. Bueno, mi compa se adelantó, pero ahí va llegando el viejón. Lo esperábamos un ratito más, pero es el rey. ¿Qué dice compa? ¿Cómo anda? Compa Pilotito, bienvenido, bienvenido viejón. Oiga, ya vi por qué me preguntó que sin qué carne iba a venir, hijo de la chingada. Está muy roñoso camino, ¿no? Sí, pues parece una jumla aquí. Yo creo que voy a tener que mandar una máquina para acá. Para que rastre nada. Eso es todo. Bueno, como les dije, mi primer invitado es mi compa Pilotito. Les dije que no les iba a decir hasta que estuvieran confirmados. Entonces, me tocó ser el primer invitado en tu programa, ¿verdad? Entonces, aquí como que coincidió que vas a ser el primer invitado. Y la verdad, eres bienvenido aquí en tu casa, a mi canal y a toda la gente que sigue a mi compa Pilotito. Pues aquí está. ¿Te viniste en botas, viejo? Oiga, me vine en botas porque me dijo mi compa Commander que íbamos a venir para su rancho y me traje unas botas. Eso es todo. Para andar así como usted, pues. Oye, ¿y esas botas qué onda? Estas están más jodidas, ¿no? Pero también están buenas, ¿no? Pero no hay pedo, pero pues aguanta la carrera, ¿no? Estas botas, yo las compré en el otro lado. Andaba a un tío mío, le gustan mucho los caballos. Y me dijo, te voy a regalar unas botas para que te las pongas. Y ahí tenía las botonas y las agarré y dije, a estas me voy a poner para ir con mi compa. ¿Y esas botas qué onda? ¿Cuánto valen esas botas? Si no es sin discreción. No, yo creo que me costaron como unos 100 dólares. 100 dólares. Un 50 dólares, 100 dólares. Están chiles, pero con eso hacen su chamba. Pues ya con esto ya no siento tanto a la roca, ¿no? Oye, hablando de caballos, quiero... Qué bueno que viniste. Primero que nada, muchas gracias por venir. No, usted por invitarme. Y hablando de caballos, quiero que vengas a ver los caballos que tengo aquí. No, son muy buenos, pero comen un chingo y lo importante, me divierto. Muchas gracias. Vámonos. Por habernos invitado, entonces hay que jalarnos. Quiero presentarte a mi caballo, mi caballo favorito. Este es un frisón. Tiene aproximadamente 6 años y se llama el Chanate. Para la gente que no sabe, el Chanate es como un pájaro negro de aquí del monte, como el cuervo. Entonces, por negro, yo le puse el Chanate. Entonces, te lo presento. Es un gran caballo. Ya le hice canción, ya le hice corrido. Y, pues, aquí anda. Es todo. Y, 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 nomás. El caballo tiene corrido. Oye, no me echo corrido yo y el caballo ya tiene. Hijo de la chingada. Y va y lo saca a pasear y le pone el corrido y se luce el caballo. Me imagino que debe estar agradecido. Oye, ¿tú no montas? Sí he montado. Fíjese que sí me llama la atención. Hace, hace ratito quise comprar un caballo por allá por mi rancho. Muy mancito y bonito. Y le dije a mi papá, ¿sabes qué? Me gustó, hay que comprarlo. Y me dijo a mi papá, sí. Y ya luego me puse a pensar, pero tener un caballo, pues, no es tan pelado. ¿Usted qué sabe más? No, no, no. Es meterle comida, cuidarlo, sacarlo a pasear para que esté machín. Y sobre todo atenderlo porque a veces tenemos caballos que no atendemos. Claro. Bueno, yo antes tenía, pues, muchos caballos. Bueno, para mí muchos. Entonces, tener caballos y no atenderlos y no disfrutarlos, pues, es como no tenerlos para estarle dando comida. Y la neta, compa Comandre, yo creo que tener un caballo es un lujo. Porque es caro. Es caro darle de comer. Es como tener un carro, Ples, y estar echándole gasolina. Sí. Caballo, estar dándole de comer. Entonces, más o menos así, pero definitivamente creo que el gasto, pero si no lo tiendes o si no lo disfrutas, creo que es un gasto innecesario. Claro, claro. Entonces, pues, se trata, pues, de tener tus gustos, pero también disfrutarlo y tratando de cuidar el dinero. Oye, yo ya tengo 40 años, ¿no? También tú y yo estoy. Yo ya tengo ya de viejito, ¿no? No, está joven, está joven. También, sí, quise comprar uno y ya, pues, me puse a pensar todo eso y le dije, mi papá, no, mejor no. Mejor nos esperamos. Sí, pues, es que es un compromiso, la verdad, es darle de comer, comprarle la comida y todo eso. Me decía mi papá, no, pues, tú le vas a comprar la comida, yo te compro caballo. No, le dije, pues, es que es una feria de la pura comida también. Entonces, pero sí, sí me gusta montar, fíjese que. Eso es todo. Que sí me gusta montar, mi tío tiene caballo, bueno, tenía en el otro lado. Ah, ok. Y ahí montaba con él. ¿Y en qué parte, meramente? En Bakersfield, California. Ah, sí, pues, el clima se presta mucho. Sí, sí, ahorita sí está haciendo un calorón, pero ahí ves que está bien fresquito el aire, bien a gusto. Y tenía un caballón blanco bien bonito, no sabía qué era, pero le hacían tapabocas. Ajá. Era de un charro. Bueno, pues, saludos al buen tapabocas ahí. Al tapabocas, al caballón, y era de un charro y el caballo ese, está machín, el hijo de la chingada. Sí, pero, allá está. Vamos a sacarlo, échamelo para acá. Mira, quiero que lo veas. Bueno, para gente que no sabe, o tal vez sí sabe, mi copa de pilotito es alto. Y si quieres sosténme, hijo, para que lo veas. ¿Qué vamos a poner? Ay, mero. Oye, está alto el hijo de la chingada. Es un caballo alto. Yo pensé que estaba chaparrito porque estaba ya metido, pues. Déjame, yo sí voy a tomar la foto del recuerdo porque mi copa pilotito es famoso. Para que lo suelo en Whatsapp, yo ahí veo las historias machines de mi compa comanda en el Whatsapp, ¿no? Todos los días. Y ahí está para que le quede el recuerdo para el buen charlante. Mira, cómo vuelve para acá, ¿para qué? Es un caballo alto y te puedes dar cuenta. La verdad que sí es muy noble, es muy mansito, como todo, como cualquier ser vivo. Amanece de humores también. Sí, sí, no, pues son bruscones los caballos a veces. Oye, ¿estás invitado cuando quieras venir a traer la novia? ¿Tienes novia? ¿No tienes novia? Pues no, ahorita no, pero... ¿Cómo se dice ahora? ¿Queda antes? ¿Queda antes? Se le dice que antes, ya. ¿Queda antes? Es como andar de novio, pero no andar, ¿no? Pues andar hablando con la muchacha, pues, de que, pues, robarle un que otro vecito. Ok, pero no me queda claro, te digo porque yo tengo hija, entonces no me queda claro que Dante puede salir a dar la vuelta, ¿o qué? Claro, puedes salir a dar la vuelta con la muchacha, puedes quedar unos cinco meses, ya sí, quedas, si andas de quedante uno, un año y antes. Pero no hay compromiso, pues. Pues sí hay, aquel hecho mentira, sí hay de que andamos quedando, nos conocemos y la fregada, esos quedantes que se anden conociendo. Y no puedes tener como dos, tres quedantes, ¿no? No, o sea, cabrón. No, no se puede. No creo que hay quien la aguante, ¿no? No, no. Bueno, entonces, para Sinaloa, precisamente para Culiacán, se usa eso, los quedantes, ¿no? Para toda la bola de viejos como yo, los morros traen ese cotorreo ahorita, ¿no? Ahorita traen ese cotorreo y, pues, hay niñas muy bonitas aquí, Culiacán, mujercitas, ya, como quien dice. Entonces, quedante es como más o menos. Es como más o menos, o sea, ahí vamos para novio ya, espérame, mija. Pilotito, quiero... Hijo, cuando grabamos, ¿me dijiste que te sentías como no muy cómodo que te dijeran pelotito o ya como que te acostumbraste? No, no, pues ya que ya, pues sí estoy acostumbrado que me digan pelotito. Mi familia y con los muy cercanos se me hace rarón que me digan pelotito. Sí, claro. Sí, por ejemplo... No, pero soy para tu canal Pilotito, así como me conoce la raza. Gracias, gracias. Yo tengo, fíjate, gente que me dice Commander y pues de ahí como, ¿no? Yo de ahí como y estoy agradecido. Pero yo también me siento como más o menos cuando me dicen Alfredo. Pero a huevo, veo la marca, vemos lo que hemos logrado y digo yo, no, pues gracias por mandar a huevo. Sí, sí, claro. Como mis amigos de la escuela, me gusta que me llamen por Adrián, no por Pilotito. Y no me gusta que me dan por Pilotito. Y yo soy de esas personas que estoy... Me pico en una cosa y estoy entretenido y me dicen Adrián, Adrián. Y no contesto y me dicen Pilotito y volto en chinga. Entonces es cuando el subconsciente te traiciona, ¿no? Sí, es cuando el subconsciente te traiciona, así es. Quiero mostrarte este caballo, este caballo es muy noble. No es un caballo muy caro, no es muy fino, pero es un muy buen caballo. Este es un cuarto de milla. Cuarto de milla. Para ir a dar la vuelta, ¿no? Y para pisarle sin miedo. Sí, sí, sí. Entonces es más o menos eso. Es un caballo que ya tiene su edad. Yo me lo traje de Guadalajara. Entonces es un caballo aparte de bueno, noble. Muy útil, muy útil. Lo meto al cerro, lo meto a las cabalgatas. Y qué buena explicación. Disculpen que lo interrumpa. O sea, pero qué buena explicación, ¿no? Para los morros que no entienden ni mal. Les dio bien ahí, les dio un sumero punto para que entiendan. Entonces, para los domingos y para las fiestas, allá está el buen chaval. ¿Qué perrón para que salga bailando? Para que salga bailando y para salir con una buena montura. Y para la chamba y para las cabalgatas, aquí está el buen chocolate. Sí, perrón. Bueno, pues para que miren cómo se mira el chocolate con las celebridades. El buen chocolate. No, y la primera, la primera de muchas. Si Dios quiere. No, pues les comentaba que mi compa Pilotito fue el primer invitado, ¿es correcto? Sí, así es. Y entonces aquí está con el buen, con el buen chocolate. Cuando gustes venirte en territorio de la invitación, que te vengas a dar la vuelta. Muchas gracias. Para que te enseñe que vengas con la quedante. Es que vengas con la quedante. Aquí vamos a venirnos a pasearnos, tú y yo, mi amor. Oiga, comander, y qué chingón que haya sido el primer invitado. Le agradezco mucho. Una charra para contarnos que fui el primer invitado del comander. Ahí está, comander. De la segunda temporada, como siempre lo había hecho solo y la gente me había estado diciendo, invita gente, invita, queremos que invites a tal, que invites a tal. Y dije, mi compa Pilotito le voy a echar una llamada. Sí, sí, sí. Sí me habló, andaba en el cine. Serio padre, serio padre. Y dije, mi compa comander anda aquí en el cine. Qué rollo. Me va a saludar. Y ya me dice, qué rollo como Pilotito. ¿Cuándo nos llegamos a grabar? No, le dije, cuando usted guste. Y ya fue cuando el día de ayer me habló y con todo el gusto del mundo vino. Y eso te lo agradezco muchísimo. No, no, no hay de qué, ya sabes. Y pues, está muy chingón el caballón este también. Está alto el cabrón. Qué mancito. Quiero presentarte uno de mis favoritos. Este caballo es muy fino. Hay donde lo ves todo chamajoso. Es muy fino. Pero lo que pasa es que no sé qué está pasando. Como que orina mucho, es muy travieso y rápido se encuchina. Y ahorita a estas horas lo sacamos para que no esté todo húmedo. Mira, para que no esté mojado. La gente que sale caballos, este es un caballo español, perlino. Todavía está niño. Pero es un caballo caro. Es un caballo fino. Es un regalo de un compadre. Por cierto, no tiene nombre. Y he estado convocando a la gente a que le pongan nombre. ¿Cómo qué nombre se te antoja a ti? Pues el macho. El macho, tagüero, fino. La pelogüera. No, pues, ¿qué nombre le pongas? Ya me dijeron Sultán. Ya me dijeron que le pongas el gringo. Entonces, ¿qué es el pelogüera? El Donald Trump. Pero no, tú sabes que la gente... Palomón. El Palomo. Suena bien, suena bien ese nombre. Está muy bonito. Aún no se le puede dar trabajo. ¿Va a crecer más? Sí, mucho más. Este animalón va a llegar como por acá. Ahorita es pura comida, ¿no? Pura comida. Comida sin disfrutarlo. Porque todavía no se le echa la silla. Se ocupa año y medio más aproximadamente para echarle la silla. Entonces, ahorita es darle buena comida, buen alimento. Y disfrutarlo dentro de dos años. Sí, sí, claro. Entonces, yo no sé, el mundo de los caballos está medio caro. Sí, cómo no, ¿no? Ni más. Yo que tengo poquitos, pues gasto más o menos. Pero gente que tú y yo conocemos, aquí donde vivimos, que tiene 50 caballos. Es una, no. Sí, caballos. Hay gente que tiene tres caballos, pero esos tres caballos valen un dinero total. Sí, yo he visto de todo, más aquí donde vivimos. No, y fíjense que los caballos le dan cólico, ¿no? Sí, le dan cólico. Y pues le dan cólico y el caballo se muere, ¿no? Te fuiste. Te fuiste. Y pues imagínense, comprar un caballo de un millón de pesos o más. Y que le di un coli coli con la chingada, ¿no? Pues, la cabrón, ¿no? Entonces, como que lo que tengas hay que cuidarlo más en este tema de los caballos. Esto no lo vamos a agarrar, como todavía no sabe de rienda, ni sabe de muchas cosas. Ahorita es medio rebelde. Sí. Entonces, corremos el riesgo de que nos va a dar una patada. Mejor de lejos, ¿no? Así estamos bien. Un colito pero sanito y chérenlo a nosotros. Ciudadano americano, 14 años, tercero de secundaria. Piloto, guapo. Piloto, guapo. En carro. Oye, fíjate que yo veo que todos los morros ahorita están comprando aviones y todo. Yo creo, yo creo, ¿no? Sí, sí, claro. Es algo que yo no compraría porque tengo, no sé, se me hace que, en todo hay peligro, ¿no? En un carro, pero, no sé, como que se me hace medio complicado, ¿no? ¿Qué? Estar arriba, no quiero saber, no quiero saber, tener el control, tú decir, yo ando manejando. Sí, 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 claro. Entonces, ¿qué se ocupa? ¿Nervios de acero o qué? No, pues es que ya desde chiquito, pues ya estoy acostumbrado, ¿no? Con quien dice, desde los cinco años, estar con mi papá. Y fíjese que una vez estuve en el otro lado grabando un video musical por un corrido que me hicieron. Ajá. Y yo le decía a la gente, pero, ¿qué es lo que les da miedo subirse un avión? O sea, no entiendo. Yo te doy mil respuestas para eso. Sí, sí, sí. ¿Qué les da miedo subirse a una avioneta? Y ya me dicen, no, pues te vas a subir a la avioneta con este chaval. Y que, para que graben el video musical, me hubiera visto, me entró el miedo de no saber que no iba a volar con mi papá en una avioneta. ¿Sabes? A mí no me da cero miedo. ¿Por qué? Porque mi papá es el piloto. Porque tú lo conoces. Yo voy seguro, conozco a mi padre. Ajá. Pero que vaya otra persona manejando una avioneta y yo con él, fíjese que no me siento seguro. Hay un amigo que él también vuela y él me enseñó a volar también. Y con él no tengo nervios, pero fíjese que con alguien que no conozco y me dicen, súbete al avión, me da mucho miedo. El otro día me invitaron a Canelas Durango, salimos de aquí de Carboneras. Muy buenos pollos para allá. Muy buenos, pues saludos a mis compras los polleros de Canelas. Y salimos de aquí de Carboneras, todo bien, todo bien, porque me he paseado aquí a toda madre. Pero cuando me di cuenta que íbamos subiendo cerros, 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 cerros y más cerros. ¡Pues chingues su madre! ¿Cómo ando aquí? O sea... Está cabrón. Pero es eso, yo creo que es como que lo que no puedes controlar, está cabrón. Pero como dices tú, como ya has volado con tu papá, está toda madre. Y es muy importante lo que dices. Con mi papá me siento muy seguro, pero con otro no tan seguro. No, no, con otro no. Una vez me dijo el chino piloto, que el señor está muy arremangado por volar. Un saludo con el viejo. Está muy arremangado. Me dijo que nos subiéramos allá en la pista de Saturno en los aviones. No, dije, yo no me subo con usted, yo no me viajo con mi papá. No, pero con el señor. Yo físico, mi papá no siento nada de miedo, nada de miedo. Claro, porque lo conoces. Tengo un compadre que me dijo, oye, compadre, pero tú sales en los videos acá bien bravo. ¿Cómo que no te sientes muy confiado subiéndote una avenida? Compadre, es que con todo respeto, lo que toca decir, hay cada arremangado, cada piloto. No mi compadre chino, no mi respeto. Hay cada arremangado que se les hace fácil y dices tú, pues no creo que sea lo correcto. Claro, no, pues fíjese que andar con un avión bien, checándole su servicio, dándole su buen servicio, como un caballo cuidándole, checando la gasolina, checando esto y lo otro y andando en un avión bien. Sabes lo que traes, sabes en dónde andas. Y andando en un avión bien, todo está muy bien. Pero andando que te invita Pancho, Pedro o Luis, que no sabes ni qué onda, como que está medio complicado. No, no, y andando, jugando, borraceando, si la mayoría de la gente que vuela, que son pilotos, que ya fallecieron a lo mejor algunos, así es como fallecen, jugando. Salen a fulanito, hey, vente, vamos a volar y la fregada. O en la peda, en la madrugada, con las morras. Sí, hay que volar para agarrar cura, para quedar bien. Suben al avión, para quedar bien borracean, pum. Y ahí es donde queda, desgraciadamente, es donde terminan. Eso es lo que sucede, ¿no? Entonces, pues bueno, a nuestros amigos pilotos hay que recomendarles que tomen sus medidas, más si llevan gente arriba, ¿no? Sí, sí, andan bien, checandole bien el avión y todo, todo está muy bien, todo está muy perfecto. Y una lluvia, un avión no lo tumba. Una lluvia, un avión no lo tumba por nada. O sea que podemos ir aquí en una avenida donde sea y no, o sea, está viéndole. Y en buen estado. Y van a poner unos que otros ahí, ¿cómo no? Que sí te tumba y que no sé qué. Comenta, comenta. Háganla a poner. Ya los escuché, ¿no? Los aviones comerciales. No ha salido, ya los escuchaste. Ya los escuché. No, que sí se caen. Los aviones comerciales están fabricados especialmente para las lluvias, turbulencias, tormentas y todo eso. Qué bueno que me lo dices. Por más que se vaya moviendo el avión así, el avión no se va a caer. Y créanme, eso me dice mi papá. Y una vez que se vaya moviendo el avión, yo voy con el culo en la mano en los aviones comerciales. Una vez que digo, no se va a caer, pero voy con el culo en la mano, créanme. No, pues es que yo digo que no está, está toda madre estar aquí, mira. Que andar ahí arriba, no sé, de 40 mil pies y no sabes qué pedo. No, una tormenta, una tormenta no te puede tumbar un avión. Está muy, muy, muy difícil. Yo venía con un 100%, el 1% que te puede caer. Yo venía con un piloto, bueno, yo con un piloto de aquí de Culiacán a la Ciudad de México. Seguramente si lo ven, mi papá va a saber quién es, ¿no? Y me tocó de vecino, ¿no? Íbamos en una aerolínea, para no decir en cuál. Entonces íbamos aquí. Entonces nos agarró como una tormenta, no sé qué será, que el amigo se venía asomando. Y yo me venía haciendo como que, pues bueno, ahorita pasa esto, ¿no? Pero el piloto se venía asomando y lo miraba así medio, pues medio extraño. Y era un piloto de aerolínea. Entonces me dijo, oye, todavía no se mira a tierra, me dijo. No, no veo nada, dice. Es que estamos en medio de la tormenta, dice. Entonces, dices tú, si el piloto está nervioso, el que viene aquí conmigo, entonces pues sabrá Dios que es chingado. Pues sí, así es como se puede caer un avión o una tormenta, un aire en la tumba. Puede ser, oiga, que así como dice el que no vea tierra, que haya mucha nube, esté todo cerrado. Claro. Y haya un cerro enfrente y uno no se dé cuenta que está el cerro enfrente y va así de estampa, por las nubes. Las nubes son muy traccionadas, oiga. Tú puedes sentir que el avión va derecho y el avión va así, en las nubes. La vi. Créanme. ¿Ah, sí? Por eso, mi papá acaba de mandar el avión a Monterrey a que les pongan unos tableros digitales. Órale. Que ya le van a avisar qué hay enfrente, qué hay abajo, para en ocasiones de nubes, pueda bajar. Para un vuelo más seguro. Sí, sí, para un vuelo más seguro. Pero bueno, pues como yo vuelo mucho, esperemos siempre estar en manos de los expertos, ¿no? De los chingones, sí, sí. Oye, me comentabas hace rato respecto a que también traías, no sé, inquietudes de cantar. Fíjese que sí me gusta mucho el acordeón. Me gusta mucho el acordeón, los instrumentos, la guitarra, me gusta mucho. Claro. El piano. ¿Tocas el acordeón? El acordeón la toco, sí. Ah, bueno. Me gusta mucho tocar el acordeón. No es como que le dedique mucho tiempo, pero subo de clases y cuando puedo toco el acordeón. Me gusta tocar. Mi hermano canta, canta muy chingón. Y me pongo ahí con él, pero es más vergüenzoso el loco. Entonces, a los 14 años, tal vez pudiera ser en el futuro que inicies algo a ver qué sucede. Sí, sí, fíjese que sí me gustaría, es algo muy chingón. Y me han invitado como eslabón armado, he ido con cientos de Grupo Firme, Bad Boon y todos esos. Y veo al cantante en el escenario y un chingo de gente y digo, qué chingón, algún día me gustaría estar a mí arriba del escenario y sería algo. Pero, como venía diciendo usted, por el dinero lo haces, no lo hago por el dinero, créame. Lo hago por la pasión de que la gente me vea y que me grite. La admiración de lo que haces. Y agarrar cura con la gente. No me es tocar por quitarme el acordeón y cantar y bailar con la gente y agarrar cura, ¿me entiendes? Pues bueno, este mundo de la música está dominado por el talento y en este momento por los jóvenes. Y seguramente vas a hacer cosas importantes. ¿Dónde te ves viviendo? ¿Aquí en Sinaloa o en Estados Unidos? En Sinaloa. ¿Te gusta aquí? Me gusta aquí, sí. Me gusta Estados Unidos, claro. Pero para ir a pasear, dar la vuelta. Y regresar acá. Sí, me fui a quedar tres semanas allá. ¿Habes cuenta que fui a un penal? No, no, estoy acostumbrado aquí. No, pero aquí sí me veo Culiacán, una casa chingona, grandota. Si Dios quiere, en el futuro. Y algo chingón, algo bonito. ¿Aquí en Culiacán? Aquí en Culiacán, así es. ¿Qué opinas del dinero digital? ¿Qué opinas de que alguien a tus 14 años, alguien como tú a tus 14 años, chicos de 13 años, de 18 años, estén haciendo dinero digital? Que exista una manera de no salir a trabajar y ganarte un dinero. Ganarte 10 pesos, 100, 200, 500 mil, 200 mil, no sé. Pero que exista esa oportunidad de hacer dinero digital. Pues fíjese que mi punto de vista, ahí pues yo respeto los puntos de vista de cada quien. Este es el mío. Y es algo muy chingón, compadre, tener tu dinero. A mí me ofrecieron, me dijeron, oye, tenemos esta propuesta. Si te gustaría jugar y la fregada. Y yo les digo, esto es lo que estoy promocionando, que pues ya mucha gente... Bueno, en general, porque yo me doy cuenta que haces YouTube, que haces varias plataformas y colectas dinero. Sí, sí. Yo, por ejemplo, yo lo tengo muy claro porque mi música se monetiza. Mis redes sociales, recibo autoría, recibo distribución, pero yo así lo veo, pero quería escuchar tu opinión. Tienes 14 años. Se me hace muy chingón que exista la oportunidad de que puedas ganar de una manera digital, es la palabra, colectar dinero. Sí, así es. Digo, yo a los 14 años, para ganarme 3 mil pesos, 10 mil pesos, tenía que ir a ponerme una chinga. Entonces, que exista la oportunidad de que alguien pueda ganar dinero. Mira, Facebook, Instagram, una campaña, TikTok, alguna red social, que exista la oportunidad de ganar dinero, a mí se me hace algo muy chingón. No, sí, es algo... Yo lo tengo muy claro, pero quería saber la opinión de alguien de 14 años, que también finalmente se dedique a las redes sociales. Claro, no, sí, es algo chingón. Y fíjese que tengo 14 años, usted me entiende, no tengo, gracias a Dios, a mi papá, no tengo la necesidad de ir a andar buscando para agarrar dinero digital. Claro, claro. Pero es algo que estaba platicando la otra vez con Chiquete y me gusta tener lo mío. Claro. Yo no me quiero quedar, tengo dinero, gracias a Dios, y gracias a mi papá. Ajá. Y a lo mejor mi papá dirá, eres bien huevón. Bueno, es que los papás así son, ¿no? Sí, es bien huevón, pero créame, me veo mucho más allá de lo que tiene mi papá. Qué chingón. O sea, dirán, hay mucho morro que tiene dinero y dice, ay, pues de aquí soy, y se acuenta. Claro, a gusto. Eso hago yo ahorita, ¿no? Me pongo a peligro. Dirán que hay mucho morro, pero eso tú haces ahorita. Sí, claro, eso va a borrar. Pero lo que quiero dar a entender, que quiero tener más de lo que ya tengo ahorita, pues. Eso es todo. Y es algo chingón, pues. Claro, mira, que tú tengas la pasión y que tú tengas las ganas de salir adelante, dice mucho de ti, y la neta que seguramente en lo que hagas y lo que estás haciendo, te va a funcionar. Sí, sí, claro. Ah, lo que quería decir es que creo que ahorita, en estos tiempos, es una ventana abierta para todo el mundo de hacer dinero digital, creo. Y lo he platicado con varios amigos, que quien no está haciendo dinero digital ahorita, está fuera de la jugada. Si tú vendes tacos, compa, y tu producto no lo llevas al mundo digital, con todo respeto, pues tienes menos posibilidades de crecer. Creo que debes de estar ahorita en el mundo digital. Es una opinión mía nada más. Sí, sí, claro. Si tú vendes carros, si vendes plantas, si vendes botas, no lo digo yo, ahí está todo el mundo. Entonces, si tú tienes la manera de colectar dinero digital, de cualquier manera que tú lo colectes, creo que lo estás haciendo, que estás haciendo lo correcto. Y quien no está adentro, está fuera. Claro, sí es. Ese es mi punto de vista. Sí, 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 sí se gana una lana, no creo que no, pero como le digo, dinero digital, YouTube gana dinero digital. Claro. Usted gana música dinero digital, ¿no? Sí, sí, no, yo me refiero a todo en general. Entonces, creo que el que no está haciendo, el que no está colectando, de alguna manera, de este mundo digital que existe ahorita, definitivamente está fuera. Sí, claro. Entonces, ¿a qué voy? Es como estamos viviendo en esta era y yo sí invitaría de alguna manera a quien venda su producto de lo que sea, que lo meta al mundo de las redes sociales, porque hay muchas más oportunidades de mostrarlo. Y a lo mejor van a ser su marca más grande. Claro, totalmente. La van a hacer conocer más y a lo mejor ya no estamos en las épocas de 2000 y se quedaron ahí, ahorita estamos en el 2023. Y en este mundo hay que vivir. Así es, se tienen que, se tienen, ¿cómo se dice? ¿Cómo le explico? Se tienen que... Adaptar a los tiempos nuevos. Adaptar, esa es la palabra, se tienen que adaptar al 2023, a lo que hay ahorita. A lo que hay ahora. Y si ahorita es dinero digital, adáptate al dinero digital, porque te va a hacer ganar mucho dinero. Lleva tu producto, ahí es donde estás, lo que andas haciendo. Claro, así es. Hice una cajita de preguntas aquí, porque seguramente la gente quiere saber algo más de ti. Dice, por aquí vamos a hacer unas 8 o 10 preguntas. Bueno, aquí hay un comentario, dice, qué guapo está el pilotito. Gracias. Dice, ¿cuántos años tiene el pilotito? Ya lo dijimos, pero dilo tú. 14 años. 14 años. El cumpleaños de 2009. Nací el 2009, el 30 de abril, el día del niño. Entonces tiene 14 años, dice. Entonces, que si te gusta montar a caballo, dice, pregúntale si le gusta montar a caballo, dice. Está chingón, está chingón, montar a caballo, andar en chingón a los caballos me gusta mucho. A ver cuándo nos salamos a montar. Eso, dice aquí, está bien hermoso el pilotito, que me haga caso, dice. Ya tiene quedante, ¿no? Ya tengo quedante, me va a pegar la quedante. Entonces no se puede, ¿no? ¿Cómo es un día tranqui del piloto, dicen? Qué buena pregunta, ¿no? Un día tranqui del piloto, pura balance un día tranqui del piloto. No, está, la neta, tengo un cuarto muy a gusto, gracias a mis padres. Y pues, ver películas. A gusto. Ahora, estaba viendo películas. ¿Suchino? No, no, Suchino. Sí, pedir de comer y comer ahí en el cuartito, es una película. Eso. Mándame un saludo, Damián Portillo, dice. Salud pa' mi compa, Damián Portillo, que fuiste el sortudo de aquí de las preguntas. Salud, saludazo, con fuerte abrazo. ¿Comida favorita, dicen por acá? Fíjese que en todos mis videos he dicho que el mole, pero fíjese que ya no me gusta tanto el mole. Me están gustando más las enchiladas verdes. Ok. Me come, como mucho eso, como seis enchiladas verdes, imagínese. Te amo, Adrián, dice aquí una chica, dice tal, tal. ¿Tienes novia? No, no, no tengo novia. ¿Qué antes? ¿Qué antes, con quién dice? Ahí andamos quedando y son baterías a las mujeres, ¿qué antes? No, no todas, no todas, no, hay que decir que no todas. No, no todas. Pero la mayoría, oh, que les... Pero la mayoría, la mayoría, todas. Dice, bueno, dice, tal, tal, tiene novia, muy interesante aquí. Es un guapo. Es un guapo, dice. ¿Qué quieres estudiar? Dice, si quieres estudiar. Quiero estudiar. Fíjese que, pues, ahorita no estoy bien en algo en específico. Decía que la gastronomía, porque mi papá se dedica a la agricultura. Ajá. Tiene muchos hectáreos, gracias a Dios. Se dedica a la agricultura, pero mi hermano... ¿Cómo cuántas? No, no. Pero... No, si quieres a él le decimos. Saludos, viejo. Gusto, no, hazlo. No, son más necesarias, viejo. Son más necesarias. Pero mi hermano está estudiando gastronomía ya. Ajá. Y digo, este, agronomía. Y me gustaría... Estábamos pasando la otra vez por el TEC de Monterrey. Y hay que estar hablando de eso. Es una prepa para mí difícil. Porque una materia reprobada es cara. Ajá. Entonces, me dijo mi papá, yo quiero que estudies tu carrera en el TEC de Monterrey. Y ahí la voy a estudiar si os quiere. Si os quiere. Y me dijo, gastronomía, siento que es algo chilo. Y dije, sí, la verdad, sí, me gusta cocinar. Claro. No es como que agarre de llama, ven, te voy a ayudar, no. Pero me gusta la cocina. Yo creo que es una carrera que no me va a aburrir. ¿Pudiera ser una carrera que estudiaras? Sí, gastronomía. Yo creo que es algo chingado, ¿no? Bueno, mi pilotito, hemos llegado a la parte final del programa. Quiero darte las gracias. A usted. Bueno, del vlog, del capítulo. Entonces, quiero darte las gracias por el tiempo, por tu accesibilidad. ¿Cómo te sentiste? Mucho. Aparte del calor y la bola de bobitos. Ay, pedo, viejo, esa es la de menos. Me da gusto tener una amistad chingona como usted. Me agradezco mucho. Y que me haya invitado y tenerla dicha de haber sido la primera persona, el primer invitado a su canal y es algo muy chingón, la verdad. Muchísimas gracias por venir. Mi rancho está como a 20 minutos de Culiacán. Se tomó el tiempo, subió toda la travesía. Pero te agradezco enormemente. Muchas gracias. Seguramente te va a ir muy bien en todo lo que hagas. Muchas gracias. Ya sea que cantes, ya sea que te dediques a las redes sociales o que te dediques a la gastronomía. Lo que hagas. Seguramente te va a ir muy bien. Considero que eres un buen muchacho. Y que todo lo que hagas te funcione. Muchas gracias. Y mucho éxito en todo. Y hay que hacer mucho dinero digital. Ah, cabrón. Y efectivo y por todos lados. Hay que aprovechar. Hasta aquí llegamos en un capítulo más de su amigo Alfredo Ríos, el Commander, con mi compa y el pilotito. Ahí nomás. ¡Gracias por ver el video!